Me cuentan que de tus bosques nada quedó Me dicen que ya no canta tu ruiseñor Azul ya dejó de ser tu cielo después de ayer Tristeza me dan los ríos que van al mar Desechos que ha producido la gran ciudad No cortes un árbol más Detente y ponte a pensar Penas tengo en el alma de verte así De pronto ya casi muerto llegando al fin Sabe Dios cuánto clamas al mundo hostil Sediento de guerra y presto a destruir La tierra nos da la vida El agua y el pan El hombre sabio la cuida porque es su hogar No cortes un árbol más Detente y ponte a pensar Penas tengo en el alma de verte así Penas tengo en el alma de verte así Sediento de guerra y presto a destruir La tierra nos da la vida La tierra nos da la vida El agua y el pan El hombre sabio la cuida porque es su hogar No cortes un árbol más No cortes un árbol más detente y ponte a pensar Penas tengo en el alma de verte así Pronto ya casi muerto, llegando al fin Sabe Dios cuánto clamas al mundo hostil Sediento de guerra y fresco al destruir